Bienvenidos a otro capítulo de bla 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 nanas donde hablamos de todo para no dejar nada en el tintero Y hoy tengo a un invitado que es un gran amigo hace muchos años, vamos a decir cuantos Que el personaje se dedicó a dar la vuelta al mundo Y quiero que hoy Pablo nos va a contar un poco cómo ha sido ese recorrido, por qué le quiso dar la vuelta al mundo Y cómo tiene al mundo tan interesado por lo que él está haciendo Pablo, hermano, bienvenido ¿Qué hubo? ¿Qué más, güey? ¿Todo bien o no? Bien, güey Chévere tenerte acá por fin Qué honor esta invitación No, en serio que sí, a pesar de que somos amigos A pesar A pesar A pesar O muy a mi pesar O al de quién Tan güey No, pero chévere tenerte acá, hermano, la verdad En serio, qué bueno Porque la historia de Pablo es muy interesante Como muchas historias que hemos visto Son personajes que a mí Las personas que más me gusta entrevistar O hablar, conversar, aprender de ellas Es gente que realmente ha tenido una evolución en su vida Y esto es lo importante Para que todos al menos evolucionemos un poquito Entonces, marica, yo quiero que le cuentes a la gente Cómo ha sido ese proceso Quién eres Cómo empezó todo Para dedicarte a darle la vuelta Mejor dicho Al mundo Porque son 125 mil kilómetros 22 países Oiga, eso suena harto, ¿no? Bastante, marica ¿Cuánto? Cuenta cómo empezó esta vaina, marica La historia larga o la historia corta Porque Pues siempre hay una forma de dramatizar el novelón Ok Sin hacer un papelón Hagamos la historia La historia corta de la No catarsis Pero ese momento que tú dijiste Uy, marica La verdad Me aburrí De ser empresario O ejecutivo O lo que has venido haciendo Y Me voy a dar la vuelta al mundo Bueno, primero que todo No es que me haya aburrido de ser eso Voy a contar la historia En cámara rápida Nací en Francia No soy francés Padre brasileño Madre colombiana Crecí en Colombia Estuve en el instituto francés Después fui administrador de empresas Pasé por cuatro carreras Hasta llegar a esa Me grabé Gracias, gracias por los aplausos Casi no Mi mamá también está muy orgullosa Que por fin lo haya hecho Después fui consultor de alta gerencia Era una firma muy importante Se llama McKinsey Después hice una empresa De publicidad de comunicaciones Que se llama Experience Duré ocho años La logré hacer crecer Desde dos personas Que éramos hasta 15 Y la empresa le iba muy bien Eso sí es The Gunsters The Gunsters Sin embargo Ya era un momento de transformación Y ya para aquel entonces Yo decidí comprar una moto Simplemente con la intención De volver más fértiles Mis fines de semana Consiguiendo planes Alrededor de la ciudad donde vivo Que es Bogotá Y yo dije ¿Qué pasa si me voy de viaje? ¿Qué pasa si agarro la moto Y me voy por tierra muy lejos? Yo ya tenía una idea parecida Como esa Pero en carro Quería hacerla por todo Suramérica Y más o menos Por esa época Yo tomé una de las decisiones Más importantes de mi vida ¿Cuál fue? Yo quería O decidí Que iba a tener Una vida extraordinaria Y ahí fue cuando yo Me estrellé de cara Con ¿Y qué carajos? Es extraordinario La definición De que es una vida Extraordinaria Es absolutamente personal Felipe Lo que es Extraordinario para mí No es lo mismo Que es extraordinario Para mi madre Para mi esposa Para Felipe Para los que estamos viendo esto Ni siquiera es lo mismo Para uno mismo Dentro de 10 años Entonces me obligué A responderme a esa pregunta Y la mía era Ser multifacético Quería Cada década de mi vida Llegar a ser Lo mejor En algo Completamente Nuevo Ok E insertarle a eso En medio de cada uno De esos proyectos Alguna projeza Y era así como Entonces que me encontré En la cocina De mi casa Con un café de late Como siempre Y dije ¿Y qué pasa si le doy La vuelta al mundo en moto? Y eso fue como Darme un tiro en un pie Porque cuando uno Lo asalta A una idea como esa Sí, lo abordaste Y te me fuiste No, eso Se volvió Uno prisionero De esa idea Yo quedé como fascinado Y yo ¿Cómo lo hago posible? Claro Entonces en realidad Fueron una Sucesión de decisiones Y de Background familiar Y también mucho De personalidad Ok Que hasta Hasta que un día Todo eso se reunió En un momento específico Y yo tomé la decisión De girar la página Y abrir un capítulo nuevo Pero ojo a esto Yo no mandé Todo al carajo Por así decirlo Sino que Era la evolución Natural De lo que Mi personalidad Y mi situación Me permitía nacer Yo ya era feliz Felipe Yo no No hice esto Como un acto De rebeldía Como Como una crisis De la mediana edad Martí Ah, aquí estás ¿Por qué no ¿Por qué no masticas esto? Tengo hambre No No ¿Será que se me adelantó? No fue un Porsche Pero sí fue una moto Puede ser Pero lo que sí fue Yo era feliz O sea, yo esto No lo hice Como una manifestación Como una catarsis Que tenía Sí, no era Que yo estuviera Inconforme con mi vida Ok Pues es que yo tenía Todo para ser feliz Era joven Con salud Tenía una empresa Libertad financiera Soltero Inclusive Yo puedo hacer Lo que yo quisiera O sea, ese no es El santo grial Claro Pues para mucha gente Tal vez no Pero para mí sí lo era Entonces yo dije Voy a hacer la proeza De mi vida Ahora No puedo llegar A viejo, Felipe Sin una proeza Que valga la pena contar Simplemente porque A mí sí me parece a mí Porque me parece Interesante esa idea Claro Sí Pero no tiene que ser Así para todo el mundo ¿No? En resumen eso Ahí está Me encanta Entonces Cuando decidiste Hacer esa proeza Para vivir una vía Extraordinaria ¿Cómo entonces Fue ese primer momento? ¿Dónde fue el país? ¿Cuál fue la primera carretera? ¿Cuál fue ese primer destino Que tú empezaste a ver? Como Madre, es que es Darle la vuelta al mundo No es Algo que uno diga Una cosa es irse de aquí A Unos 15, 20 kilómetros ¿No? Esto es algo Sí Todo en realidad empezó Cuando por primera vez Le di un beso al asfalto En la carretera del sol La ruta del sol Yendo hacia Medellín Que me rompí Aquí la escápula En mi primera caída de moto Ese fue mi primer Contacto íntimo Con las carreteras Que nosotros Como motociclistas Porque pues yo monto moto Pero en ciudad No obviamente Como lo hace Pablo Más o menos Lo he invitado No se dejen engañar No, mi moto no va para eso Para esos viajes Pero Eso es de flecha hermano Sí Eso es de indio No, pero hermano Yo digo Todavía más adelante Sí lo pienso hacer Pero yo digo Bueno Los dos motociclistas Que hay Los dos típicos Es el que Uno El que se cae Y el que se va a caer Esos son los dos tipos De motociclistas Tú ya te caíste ¿Cómo fue esa experiencia? Hay un tercero Al que ya no le importa Bueno ¿Cuántas veces entonces Cuando te caíste Esa primera vez ¿Cómo fue? Habían roto El separador De la ruta del sol Que es una Carretaria importante En Colombia Doble calzada Y habían quedado Unas piedras Cometí el error De viajar de noche Por favor Nunca viajen de noche En moto No lo hagan No vi las piedras Me incliné en la moto Para girar Y la moto se resbaló Y me caí Hijo madre Entonces me rompí El Y estaba solo Claro Solo a las 5 de la mañana Hijo de puta Hay destinos peores Que la muerte Entonces Pero bueno Llegó la concesión En la ambulancia En realidad no me pasó Nada grave La moto se la llevaron En grúa Listo Lo que sí pasó Fue que Mi mamá Y mi hermano Y mi papá Dichosos No de que yo me hubiera caído Sino que hubiera Tenido esa elección Para por fin Vender el aparateje Ese que tanto nos preocupa Cada vez que él se va A la carretera Todo eso De la moto Pero no No Al revés Yo dije Ah Esto es una caída de moto No es tan grave Creo que estoy listo Para más Y así fue como empecé A recorrer Colombia Después de que me mejore Ey La vida es un riesgo Entonces primero fue Colombia Algunas partes de Colombia La verdad es que Solo hice unas pocas carreteras En Colombia Hasta que un buen día Cuando me caí por segunda vez Y me rompí un pie Y le dije a todo el mundo Que me había caído en caballo Para evitarme la lora Claro Entonces Me caí en caballo En el casanario No me caí en la moto Otra Pero ahora ya lo sabes mamá Ya lo sabes Sí Sabes bien No me importa Entonces después de todo eso Me acuerdo que Quedé Quedé En muletas Un par de meses Pues porque fue el pie Nada grave tampoco Y no podía ir a la oficina Y me metí unas aburridas En la casa Obviamente yo trabajaba Desde la casa Y la empresa Todo eso funcionaba normal Pues bien Entonces yo dije Voy a ir al concesionario Solo por curiosidad Porque estoy aburrido Agarré un taxi Me fui para allá No podía ni caminar Y salí con Un contrato firmado Por otra moto Entonces Atención Ahora son dos motos Ahora eran dos Porque yo con esa moto Tenía un proyecto específico Yo dije Ey Yo quiero irme por Sudamérica El que tiene que volver Cada cierto tiempo soy yo Sí No la moto Sí Entonces compré esa moto Única y exclusivamente Para viajar ¿Cuál era mi esquema teórico? Pero para viajar en Sudamérica Sí Exacto Ok Mi esquema teórico Viajo dos semanas Me tomo Diez días libres Cada tres meses Llego a un punto Encuentro donde dejar la moto Y me devuelvo en avión Sí Entonces ¿Qué pasa? Cada tres meses Yo podía hacer esa jugada Entonces no tenía que dejar nada atrás Sí Eso se llama Viaje por etapas En donde uno deja Uno va avanzando Sí Y deja el vehículo donde sea Sí Hasta el tiempo que la aduana lo permita Ok Y uno se mueve en realidad en avión Eso lo hice siete veces Veces Hasta que un buen día Tome la gran decisión ¿Cuál es esa decisión, Felipe? Si no estoy mal La parte de tu historia es A ver si está mal o no Vamos a ver ¿Fue cuando decidiste irte a Alaska? ¿Fue Canadá, México, Estados Unidos? Vamos a arreglarle la memoria a Felipe No fue bien así La empresa ya necesitaba una transformación Ah bueno Esa es la parte donde tú Claro Vendiste Entonces hay una convergencia de factores Yo no soy un mochilero Un hippie Y con todo respeto Pero yo no soy de ese tipo de viajeros Que simplemente andan errantes por la vida Yo tengo una vida estructurada Y esto hace parte de las fichas claves Dentro de una pues vida estructurada Sí Entonces yo dije ¿Cómo organizo las cosas? La empresa en ese momento Estaba llegando a un momento En el que por situaciones de negocio De mercado Necesitaba una transformación En su modelo de negocios Eso implicaba básicamente dos cosas Una inversión financiera importante Y dos Un riesgo que asumir De si la nueva estrategia va a funcionar o no Claro Eso le pasa a todas las empresas Y más agallas para hacer la aventura por el mundo Es cambiarle completamente la estrategia de una empresa Eso es bastante arriesgado también Entonces yo dije ¿Qué pasaría si Yo agarro la empresa hoy La dejo en pausa O la delego Y en dos años vuelvo Después de hacer esta aventura La vuelvo a inflar y sigo Hice todos los números Y todos los escenarios Y yo dije Yo creo que es absolutamente viable Y vi que cada día que pasaba Entonces estaba entre comillas Perdiendo plata Sí Entonces me dije así Voy a organizar las tres cosas Que tengo que organizar La empresa Mi casa Y mi nueva novia Me hice novio Cuatro meses antes de todo este bólolo Y ahora que le digo La quiero Mujer maravillosa Pero yo no puedo ser tan egoísta De decirle a alguien Que renuncie a sus cosas A sus proyectos Por perseguir mis sueños Tal cual Entonces yo dije Con todo el pesar del alma Doy fin a todo esto Entonces la empresa La arreglé Y me salí de la empresa Me salí De la empresa que yo mismo había creado Número dos Toda mi casa Que estaban arriendo La mandé a una bodega Y vendí todo lo que pude Para mí Los activos fijos Son básicamente Perder plata Todos los días Yo no soy un tipo materialista En ese aspecto Entonces yo salí De todo lo que me estorbaba Y lo que me generaba Gastos Gastos Y listo Solo me faltaba una cosa Terminar Y fue duro Le terminé Entendimos Esto hay que verlo De esta manera ¿Sí? Para que Literalmente Se puedan poner los zapatos Pero esa novia No es actualmente tu esposa Momento Momento O es que nos cobran por minuto Aquí en el podcast Momento Déjeme dramatizar Y Yo hice una prueba Con mis amigos Y les dije Me voy A otro país Dos años Y me voy a gastar X dinero Me voy a hacer una maestría Y la gente Wow Maravilloso Mejor dicho Socialmente aceptado Y a otra Muestra Le dije que me iba a hacer La vuelta al mundo en moto Uy Que nota Pero yo no lo haría Uy Y que pasa cuando Y un montón de miedos Todo el mundo traía sus miedos Y quería hacerlos Los quería transferir Yo no entiendo Porque la gente Cuando transfieren los miedos Es o porque tiene envidia O porque realmente Lo quiere a uno Y hay de dos Dos En esta historia No importa El punto es que Hay un camino Socialmente validado Para hacer las cosas Pero el que yo tomé Que no era el socialmente tradicional Era exactamente El mismo esquema De una maestría Exactamente el mismo Mismos costos Mismo tiempo Mismos riesgos Pero no tenía un título Esa diferencia Pero es básicamente lo mismo Cuando la gente se va al exterior Hace una maestría Vende su carro Vende sus cosas O determina a su novia O se la lleva O algo por el estilo Y después vuelve Y se reconecta Ese era exactamente Mi proyecto No tenía ninguna diferencia Más que yo iba a ir al mundo Empíricamente A dejar que el mundo Me enseñara Todo lo que me quisiera Dar Claro Y entonces Pues bueno Pablo Un día se levantó No tenía responsabilidad No tenía casa No tenía nada Y agarré mi vuelo Y llegué a Asunción Paraguay Donde yo había dejado La moto por última vez Yo ya había hecho Casi todo el continente Cuando dices Todo el continente Es ¿Cuáles países fuiste? Colombia Ecuador Perú Chile Argentina Bolivia Uruguay Paraguay Brasil Ok Es decir Venezuela Obviamente por la situación No se podía México en dictadura Guyana Esto es más adelante Lo que pasa es que Yo no había terminado El continente entero Cuando eso sucedió Ok Yo tenía Yo estaba Latinoamérica Si uno lo ve Es Latinoamérica no Suramérica Es como un corazón Entonces es Uno puede hacer un circuito Va por un lado Y vuelve por otro Volver por el Amazonas Es bastante difícil Es bastante desolado Y hay unos retos De otro tipo Pero yo dije Yo lo quiero hacer Entonces yo me estaba devolviendo Pero entonces estaba subiendo Por Bolivia Paraguay Si Y después por todo Brasil Subía a las Guyanas Y terminaba llegando a Colombia Por otro lado Por el lado venezolano Brasilero Ok Ese era mi proyecto Entonces yo me fui En Paraguay Me fui Esa es una sensación Increíble De libertad Absoluta Cuando Eso es lo que yo quiero Profundizar ahorita Y es Las personas Lamentablemente Por lo que tú decías Por los miedos Que tienen de No hacer algo Por ¿Qué pasaría? Sí ¿Qué dirían? Sí Todos estos aspectos Que la gente a veces Por sus conductas Tanto Autosaboteadoras Autodestructivas Autolimitadoras En general ¿Qué es lo que realmente hizo? Porque yo sé que sentías De pronto miedo Cuando emprendiste Como todo ese viaje Por Sudamérica No ¿No hubo miedo? No Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Yo tengo mucho Que hablar de los miedos Temprano En todo este proceso Me di cuenta Uno Que los miedos Son inevitables Son un mecanismo Psicológico De defensa De autosubsistencia Y supervivencia Sí Porque además El miedo radica mucho En el hipotálamo Específicamente Una zona de Parálisis, subida o ataque Eso es lo que Sí, claro Son reacciones Instintivas de supervivencia Y entonces Por lo tanto Uno no puede Combatir el miedo Uno tal vez puede Gestionarlo De una mejor manera O de una manera más Conveniente De acuerdo a las circunstancias Es decir Entonces Hubo miedo Pero ¿Cómo lo gestionaste? Sí, entonces Hay dos tipos de miedo Ok Dentro de mi perspectiva De este viaje Esto es como los cáncer Hay un cáncer Que es maligno Y otro que es benigno Hay dos tipos de miedo Para mí El miedo maligno Sí Es todo aquel Que le impide a uno Tomar acción Ok Aquel que lo paraliza a uno Ok Y está el miedo benigno Que es todo lo contrario Que es el miedo Que le permite a uno avanzar Que lo impulsa a uno Tal cual Son dos tipos de miedo Son dos tipos de miedo Ejemplo Yo le preguntaba a la gente O no Le comentaba Oiga Me voy a hacer esta vuelta al mundo Me voy dos años Tal Felipe Adivini ¿Qué era lo primero Que me decía la gente De sus miedos? ¿Cuál era el primer miedo Que le decían a uno? ¿Qué pasaría si Te roban la moto? Te llegas y te accidentas ¿Qué pasaría si algo llega a suceder Y no tienes como contactar a nadie En la mitad a nada? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo El dinero El hueco en la hoja de vida Sí Ah, también El miedo profesional Es aterrador Para muchas personas Bueno Yo cambié el miedo Hay una manera De cambiar un miedo Maligno Por uno benigno Ok Por uno que lo detiene Para uno Que lo mueve Interesante Es más bien esto ¿Qué pasaría si yo llego a viejo? O pierdo la salud Y nunca hice la aventura Que siempre soñé Eso sería una tragedia personal también ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Total Entonces Lo que hice fue Extender el plazo De mi Perspectiva de las cosas Y ver El mismo ¿Qué pasaría si? Pero cambiándole el plazo ¿Qué pasaría si pierdo la salud? De verdad ¿Qué pasa si pierdo la La juventud Y no puedo hacer más esto? Claro O sea Yo no me perdonaría Por mi personalidad Y lo que yo me propuse Con proyecto de vida No dejarme No haber encontrado Nunca la manera Para traer Mis sueños a la realidad Total Eso implica unos Entre comillas Sacrificios Pero no me gusta Verlo así Son costos que uno asume De un lado o del otro No que sean sacrificios Es en donde elige Uno tener el costo Entonces yo dije Sí Voy a tener un costo En el riesgo De cuando vuelva Si la empresa funciona O no Etcétera Pero hombre Yo llego Después de llegar De ese viaje Voy a tener 40 años Una experiencia Que casi nadie tiene Algo me sale Es decir Tengo un set de skills Tengo una experiencia Que casi nadie tiene O sea Soy único en algo Total Entonces yo digo Es muy poco probable Que me muera de hambre O no consiga ingresos Eso ¿Por qué? Pues porque yo estoy Capacitado para muchas cosas ¿Sí? Puede que me demore un poquito En reenganchar Total Pero nunca me perdonaría Nunca Cumplir 80 años Y decir Ay cuando tuve 30 y pico Debería hacer esto Si hubiera sabido Que después la vida Me hubiera O me muero y listo Que es lo que uno escucha Digamos de los padres Que lo cual es muy loable Y admirable también Porque ellos a veces dicen Yo pude Haber tenido Digamos esa oportunidad De haber viajado O quedarme en este país O haber hecho esto O enfocarme De haberme atrevido A ver Exactamente Y claro Uno Ahí en ese caso Pues no se trata De entrar ya en ese juicio Para todos No Cada uno decide tomar Como dicen Las riendas de su propia vida Sin embargo Me parece interesante Bro lo que me estás diciendo Porque Visto desde los miedos Es lo que yo incluso yo A veces cuando hablo Un poco de estos aspectos El miedo Realmente es un proceso natural Paniquearse es opcional Y es como Lo que tú decías Miedo benigno Miedo maligno Y eso me encanta Que la gente además Lo pueda recibir Porque yo digo Si ustedes el día de mañana Están tomando una decisión Muy importante En sus vidas Muy Cualquiera que sea Personal Profesional No importa Definan muy bien Ese miedo Entonces tú lo definiste Antes de Lo replanteé No iba a combatir el miedo Lo cambié por un miedo Que me avanzaba Ok Si Y es No puede No puedo Perder la oportunidad De salud De vida De juventud De haber hecho esto Cuando era el mejor momento Y cuando hiciste Entonces toda la vuelta A Sudamérica Me imagino que bueno Uno dice listo Sudamérica Al menos ya estamos cerca A casa Pero hubo en algún momento De tu vida Al cual literalmente Llegaste y dijiste Mierda me está dando Un poquito de miedo Porque ya te me fuiste A Rusia Te me fuiste a Alaska A Rusia no llegué Y por lo visto No voy a checar A Rusia Bueno Hijo de madre Es otro tema Pero tú no estuviste Por todas esas zonas Cuando viajaste Yo hice todo este El continente americano Yo no alcancé a pasar Al otro continente Por la pandemia Ok La pandemia me dejó Atascado en Centroamérica Pero no Centroamérica De subida Centroamérica de bajada Yo hice el continente Dos veces Y di vuelta Wow Y yo iba justo Para Panamá Sí Estalló la pandemia Y cerraron Todas las fronteras La moto se quedó Atascada Yo me acuerdo Que estamos hablando Que ibas a toda Bajando en la moto Nicaragua en un día Por país 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 Y te van cerrando Frontera 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 Sí Como típica película Como Indiana Jones Escapando de la piedra Tal cual Eso fue Y paraste Fue en Costa Rica Fue O Panamá En Ya me cerraron Panamá ya había cerrado Fronteras Y yo tenía una disyuntiva O me quedo encerrado En Costa Rica Sí Perdón O en Nicaragua Y eso lo pensé Cuando estaba en Honduras En Tegucigalpa Pero Tegucigalpa Es muy cerca de la frontera Es decir Yo estaba tres horas De cruzar Si yo quería Entonces yo dije ¿Dónde me quedo Quedar atascado? Nicaragua no tiene vuelos Yo dije Voy a buscar vuelos Encontré un vuelo De San José a Bogotá El último vuelo Que había Antes de que cerraron Frontera Llegué a San José Desde Tegucigalpa Un día Fráquete Desde Honduras Te bajaste Todo Todo Como seiscientos y pico De kilómetros En un solo día En un día Pero a ver Un momento Igor ¿Cómo así? Paraste en Tegucigalpa O estabas en Tegucigalpa Honduras ¿Bajaste Nicaragua En un solo día Llegaste a Costa Rica En un solo día? Sí Jue puta Batman Mira el tamaño De esas bolas ¿Era eso O quedarme atascado? Yo Una cosa es que se quede La moto atascada Otra cosa es que me quede yo Sí A trabajar Literalmente Medio país Y todo un país A llegar a San José Que sos otro medio país Sí Lejos Wow Y entonces Llegaste Y Te montaste ¿Alcanzaste a montar Antes del avión O cómo fue ese tema? Yo dejé la moto Y el otro día era el vuelo Desde noche La amiga Del esposo De una amiga De Por allá Y dejé la moto Que terminó siendo además Una Conocí Pues una gran amiga mía Que la mamá de ella Es gran amiga De mi familia ¿Te acuerdas? Que tomó una selfie Y uno dice El mundo es un pañuelo Cuando me manda esa foto Yo Nuestro mundo No entendía Sí, nuestro mundo Pero sí Interesante Ella Y ahí terminó la moto En Costa Rica Y yo volví aquí Yo volví aquí Y Como todos Pensamos que la pandemia Era un tema De unos dos o tres meses Y ya Hasta hoy Wow Y después Bueno Tú has tenido Muchas historias Que han sido Muy interesantes Digamos Las de México Me parecieron Fascinantes ¿Cuáles? ¿Cuáles de todas? Vamos a hablar Unas de cuando Pasó lo de Te parecía extraño En ciertas carreteras Como si uno estuviera Viendo una Serie muy conocida En Netflix Y Fuiste Prácticamente Pasaste por Todas las carreteras Que esa gente pasaba Eso yo creo Que lo cuentes Porque eso es Interesantísimo Otra Cosas como Culturalmente Lo de Alaska Que eso me pareció Lindísimo Gente que conocías Cuéntanos ¿Cuáles han sido Como esos momentos? Al menos cinco Cinco historias Que tú digas Puede que no te hayan Cambiado la vida Pero sí Cambiado mucho La perspectiva De todo el viaje Cuéntanos cinco momentos Que tú digas Wow ¿Cinco? Sí Es un montón Pero Pero tú tienes En el Instagram Infinitas historias No lo son Lo que no hay Es infinito tiempo Para contarlas Bueno entonces Resumidas Mil días de viaje Resumidas La primera Vayamos a México Esa historia es fascinante ¿Pero cuál de todas? Cuando estuviste Con Olga Si no estoy mal Con tu esposa Bueno Yo tengo otra moto En México La compré Porque en México México es el país Donde comprar vehículos Es lo más barato Del continente México Entonces compré una allá Cuando recogí La moto nueva Y Olga Que es mi novia Es que no les termine El novelón Ajá Sí Resulta que A la novia La que le terminé Después ella Esto es un paréntesis Importante Es dramático Vamos a escucharlo Olga Acompáñenme a ver Esta aventura Ella Ella después Renunció al trabajo Que tenía Y me llamó Pablo es que renuncié No tiene nada Que ver contigo Es que ya cumplí Mi ciclo Quiero algo nuevo Tal Yo le dije No pues cádeme Yo estaba en Bolivia Le dije Nos vemos en Río Janeiro Y la recogí A Río Janeiro En moto Conocí a mi familia Yo soy invita a Brasilero Y Hicimos todo Brasil juntos Y eso Nos juntó Muy tú Ótimo No se dice solo Ótimo Es como decir Mucho de lo bueno No 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 Mucho de lo bueno Ótimo Fui ótimo Fui ótimo Entonces ahí Nos volvimos a juntar Entonces volvió A empezar la relación Hasta el punto en que Mire me combina Hasta con el micrófono Sí me acuerdo Fue muy bonito ese día Entonces con ella Fuimos a México Sí Recogí la moto Y nos fuimos A una ciudad muy linda Que se llama Taxco Donde hacen mucha Artesanía En plata Ok Es la ciudad de la plata Por así decirlo Ah que lindo Y de ahí Queríamos irnos a la costa Mexicana Cerca de Acapulco Es el estado de Guerrero Y es un estado Conocido por tener Una serie de problemas De orden público Importantes Gracias al menor De mercado En Estados Unidos De droga Sin saberlo Fuimos por una carretera Por la que no deberíamos Haber pasado Yo digo Como me contás La historia Van a ver Escuchen Pues es Es una carretera Asfaltada Normal Pero de repente Empezamos a no ver a nadie Las casas cerradas De repente Unas piedras En el camino ¿Qué más ve? La típica La bola de heno Pasando No hay heno Porque son montañas Pero Pero lo que Lo que si era Que había Unas personas Con una cuerda Y Pero personas Como campesinos Pero armados Y le bajaron La cuerda Para que no pasara Y nosotros saludábamos A todo el mundo Como Pedro por su casa ¿Qué güey? Amigos de todo el mundo ¿Qué onda güey? Y en esas Estaba raro Y Y con Olga Decimos parar En una casita de madera No había nada De verdad En la carretera Nada En un pueblo En una tienda No pasaban carros Pero en esa En esa casita de madera Habían unas botellas En la ventana Con lo cual Intuimos Que era una tienda Botellas llenas De cosas Como diciendo Aquí se ofrecen Una tienda Pero de lo más Pauperren Y en esa tienda Bajamos Y compramos agua Y había un señor En una maca Pero en esas Olga le pregunta O yo le pregunto A la señora Que qué lindas Estas montañas ¿Cómo se llama Este lugar? Y ella me dice No sé Me acerco Y le digo Al señor Que estaba en la maca Había una Una banca al lado Le digo ¿Me puedo sentar en la banca? Y el señor le dijo Sí, ande Pásele No me siento El tipo de las piernas Tiene un radio Con una antena así de larga En mi país Nosotros ya conocíamos Eso desde los noventas Entonces Yo dije Ay, ay caray Este man es un sentinela No mames, güey No mames, güey Pero súper buena Entonces fue ahí Que yo me di cuenta Que O sea A ver Por lo general No importa Entre comillas No importa Que uno esté en un sitio Que tenga problemas De orden público El problema Es que A uno Lo confundan Con quien No deberían confundir Claro Que te confundan Con alguien Con la CIA Con el ejército Con quien sabe quién Tenía que ser evidente Que éramos Turistas despistados Pero bien despistados No, pues tenía que ser evidente No podíamos sospechar nada Entonces hablábamos Hacíamos preguntas tontas Y le decíamos No sé qué lindo país Y decíamos Vamos a tal lugar Como señor ¿De dónde queda? Tócame esta nalga, güey Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí No era bien así Pero Pero que fuera claro Que nosotros no éramos nada Nada que fuera para ellos un problema Porque ese tipo de delincuencia organizada Claro Todo lo que tiene que ver principalmente Con el narcotráfico Muy complejo Pero Nosotros Un turista nunca es enemigo de ellos Al revés Meterse con turistas Puede ser hasta jarto Porque llama mucho la atención Entonces lo que uno tiene que hacer Es pasar de agache Y ellos saben que uno es irrelevante Y lo dejan pasar Total Y esa fue la estrategia Con Olga decíamos Oye No suena No pasa un carro Nada Me dice Nada, nada Yo siento que me están observando Me decía ella Empezamos a cuadrar Qué decir En caso de que nos pararan Porque ya sabíamos Que nos iban a parar En algún momento Qué decir En caso de que nos pararan Y nos separaran Para confirmar Les dijimos así Vamos a decirles la verdad Vamos a Iztapa Venimos de Taxco Somos de Colombia Viajamos en moto Y qué lindo país O sea la verdad De las cosas Porque somos turistas Sí Y es un bello país La verdad México México es para mí Mis países favoritos Es bellísimo Esto no estoy hablando No hay que tomar esto Que yo estoy diciendo No Una crítica No Para nada Caracterización del país No Es un episodio específico Que puede pasar En muchos países De América Latina Como en el nuestro Pero es bellísimo Y tenemos claramente Nuestros problemas Como nuestro hermano Medícanos Eso es porque uno No pregunta por dónde ir Y uno a veces Tiene que hacer esto Pero esto no es representativo De México como tal Y entonces Empezamos a ver No había nada Y nos estamos quedando Sin gasolina Guau Pero no había nada Entonces Vimos en el alto De una montaña Una casita Y paramos Y en esa casita Nos dijeron No aquí no venden gasolina A 20 kilómetros Entonces subimos a la moto Y Olga me dice ¿Viste? No ¿Qué? ¿Qué vi? En la casita Había un hombre armado Hasta los dientes Con fusilito Yo no lo vi Bueno ya De cantinflea No me sean pendejos Aquí hemos venido a negociar Vámonos Y seguimos Y llegamos a la tal casita Que tenía un letrero Escrito en cartón Gasolina Y ahí paramos Señorita ¿Nos venden gasolina? No hay Señorita Por favor Por eso en un litro Espérense a ver si hay Nada Fue a preguntar Fue a preguntar Si podía vender Y en esa Y en esa Solga Me hace un gesto Así Y yo me giro Y viene saliendo Del monte Un tipo En botas Armado hasta los dientes Con chaleco Y fusil Y yo Ay no Uy Pero el tipo Ni nos miró Se dio vuelta Y fue caminando Por la carretera Y volvió a entrar Y en esa Llega la señora Con gasolina En una botella De coca cola Echamos Y yo le Ay si yo no me aguanté Porque habíamos quedado No sacamos celulares No sacamos cámaras Y no hacemos preguntas Como una auditoría Solo decimos Lo mínimo necesario Cuando nos pregunten De resto Nada Pero yo no me aguanté Yo le dije Señorita mire Nosotros vamos a Iztapa Estamos a dos horas de Iztapa ¿Usted qué cree Que es mejor Que sigamos Y bajemos la sierra Hasta Iztapa O nos devolvamos Y dicen Mire Es mejor que sigan Pero hay hombres Ok Pero es mejor que sigamos Si es mejor que sigan Y vayan rápido Porque pues ya son Las cuatro de la tarde Que no oscurezca Wow Sube hacia la moto Y no nos encontramos Nadie más Pero Era obvio Que todos sabían Que estábamos pasando Total Todos Puros centinelas Eso era un territorio de ellos Centinelas En cada kilómetro Y uno no nos ve O sea Nosotros vimos a los obvios Pero no vimos a los que realmente están ahí Obviamente Estudiando toda la carretera Entonces nos dejaron pasar Porque finalmente vieron Seguro que éramos Unos despistados Y yo creo que el hecho de estar También con una mujer Ayuda Porque pues uno se vuelve menos riesgoso O sea Un hombre solo Es más No y también Pero igual el miedo Pues digamos Si yo estuviera con una pareja En ese momento El miedo por ella Porque nunca sabes No es por ella Total Es por ella Total Por todo Por todo Uno también Hasta la moto Uno se preocupa Por todo lo que uno Por todo lo que significa estar ahí Pero principalmente ella y yo Bueno ¿Qué aprendiste de esa situación? Un momento ¿Qué pasó? Ese día Que fue uno de los días más tensos del viaje Desembocó con una de las ocurrencias Más lindas del viaje Cuando llegamos a Iztapa Ya era de noche Y dijimos No Hoy démonos un lujito Quedémonos en un buen hotel Pues porque cuando uno viaja muchos días Uno no puede estar quedando en un hotel Es fancy Porque pues se arruina a los 15 días Ni en viaje de meses O de años Entonces es distinto Y nos fuimos a un barrio residencial De casas muy bonitas Y en esas casas Parábamos a ver el celular Y estaba de noche Y se acerca una señora Y nos dice Oh You're riding a motorcycle Where are you from? Gringa Re gringa No pues somos de Colombia Venimos en moto Todo el cuento Y ella Oh wow My husband also rides a motorcycle O sea mi esposo también Anda en una moto Y se gira Y el man venía en el carro Y dice Ah mírenlo Y le echa el cuento Y el tipo nos ve Y nos dice así Sacando la carga por la ventana ¿Se quieren quedar en la casa? Es bien bonita Y yo me volteo a Olga Y le digo No puede haber un día más Sui generis que este Y te digo una cosa No puede ser peor De lo que ya pasamos Pues obvio Si ya pasaron por una carretera Bueno No creo que estos Nos vayan a descuartizar Ni picar Y se quedaron Y hasta hoy Somos amigos de ellos Son una pareja De estadounidenses Él era piloto De Alaska Airlines Ya un señor Ok Y ellos se volvieron Muy amigos nuestros Nos prestaron la casa El otro año Allá En Iztapa Y cuando yo fui a Estados Unidos Él me arregló Donde quedarme En toda la costa oeste Con todos sus amigos Y familiares Wow Que belleza No Eso es como Como el día más tenso Del viaje Se convirtió El día donde se generaron Unas amistades más importantes Pero que linda persona Porque pues uno Que eso La pregunta que te quería hacer Ahorita era El tema Lo más importante Es la confianza Me imagino que estos viajes Estas experiencias Que tú has tenido Es de poder uno lograr Abrirse mucho Y poder Como Más que abrirse Es lograr Basar toda esa experiencia En confiar Es que Si no hay confianza Nada funciona Porque No hay contratos Que sustituyan La confianza De ningún tipo Y la amistad No hay contratos Que sustituyan La confianza No, no Tal cual Puede haberlo El contrato Lo que hace es Darle un piso legal A una confianza Que de alguna forma Se tiene O lo que haya de confianza Disponible O una ilusión de confianza La confianza que haya disponible La asienta Y la solidifica Ok Pero uno no puede catalizar Algo que No es catalizable O sea Si no existe Es un catalizador Pero el pegante Es la confianza Totalmente Entonces Hay una serie de factores Que hacen que Las personas confíen En viajeros Como uno Porque la confianza Ustedes no se imaginan La cantidad de historias Que yo tengo De que simplemente Estoy ahí sentado Respirando Y la gente viene Y me invita a cosas Que me quede en su casa A estar con ellos A almorzar Literalmente Yo estoy ahí sentado Y la gente llega Porque dicen Este tipo viene de lejos Es una moto grande Habla El idioma El lugar Entonces como que Hay una serie de elementos Que hacen que Yo sea una curiosidad Abarcable Ok Y esa curiosidad Abarcable Quiere decir Esto puede ser Un contacto O una relación Interesante Si sea de un minuto Entonces la gente Se acerca Y confían Eso pasa Mucho con los viajeros En moto Viajar en moto Es muy particular Porque uno es muy vulnerable Como viajero En una moto Literal Uno se puede caer Lo pueden tumbar Uno literalmente Una persona que viaja en moto No le puede hacer daño a nadie Porque como O sea una moto Es un vehículo Donde uno es muy vulnerable Total Entonces Al revés Las personas lo que hacen es Ver que uno Viaja por fuera O sea uno está Ante los elementos El frío El calor La intemperie Así es que no es el de uno En donde uno se puede accidentar En cualquier momento Y sale mal Entonces las personas Son muy solidarias Porque uno está En una condición Digámoslo así De vulnerabilidad Carretera No sé Es como Y las personas dicen Este tipo Es una muy buena historia Sí Y no es un riesgo Porque Porque su esquema Lo pone siempre Como en desventaja Yo creo Ok Entonces somos De bajo riesgo La mayoría de viajeros En moto Somos personas De bajo riesgo A percepción De los demás Si uno se va En un carro Y se orilla En la carretera Nadie para Pero si uno en moto Para Y tiene un problema La gente dice Está bien Uno es muy vulnerable Es decir Es difícil Pretender hacerle Daño a alguien Cuando uno está Tan vulnerable Entonces Pero te ha pasado Que hay De pronto No hablemos de países Pero sí Ciertos momentos De tu vida Donde hay gente Que era más abierta A confiar A positar esa confianza Contigo Esa curiosidad Abarcable Sí Como el caso de Alaska Que a mí me pareció Fascinante lo que te pasó allá Es que no En Estados Unidos Y Canadá La gente es súper abierta De verdad Es sorprendente Pero también lo es en México Lo son en Argentina En Colombia En Brasil Le abren uno De las puertas De la casa Lo invitan a comer Le presentan uno A todos sus amigos Hay una que tú me contaste De Estados Unidos No recuerdo cuál fue Que al final terminaste Quedándote en la casa De una señora Y que hubo un asado Con un montón de gente Eso fue en Canadá Eso fue en Canadá Eso en un pueblo Que se llama Beanscarth Todavía me acuerdo No tienen que acordarse Del nombre Ni siquiera lo busquen En Google Eso es lejísimo Y son como 50 casas Eso era En las inmediaciones De la carretera Transcanadiense La carretera más larga De Canadá Y las más largas Del continente De un lado al otro De Canadá La hice todita Por cierto Y pues tocaba quedarse En algún sitio Los hoteles son carísimos Y a veces no hay Entonces hay mucha carpa Mucho couchsurfing Y este tipo de cosas Yo vivo con un argentino Amigo mío Y yo ya había hecho Un tramo de Alaska Con un francés Que me enseñó un truco Y él me dice Mire usted aquí En Canadá Se le acerca a la gente Le cuenta su historia Y la gente Lo deja quedar en la casa Yo como así Yo extraño Le golpeo a la puerta A la gente Y me lo mostró Y yo no lo podía creer Así nos quedamos En la casa de la gente Pero bueno Eso pasa así Allá es que es muy curioso Es que lo voy a contar Como ya se conoce esa Lo voy a contar La que me pasó Con el francés No pero Quiero que nos cuentes esa Porque esa es muy bonita La de este francés también Ok El tipo me dijo Estaba lloviendo Hace un clima Del mismísimo Infiernos frío Llovía Frío No había nada alrededor Lo único resguardo Era el Tim Hortons Que es como el Starbucks De allá Ok Y yo le dije a él Busquemos un sitio Donde acampar Me decía Espérese yo Buscar Entonces nos metíamos En las casas Ajá Y buscábamos un sitio Que tuviera techo Y le decíamos a la persona Que si nos dejaba Poner la carpa Un tipo nos dijo Sí, sí Pues si quieren Se pueden quedar en el garaje Yo les Ustedes pueden montar La carpa ahí Y este mal le dijo Está bien Déjame ver Si puedo conseguir Algo En alguna casa De alguien Si no volvemos Está bien Sí, sí Está bien Uno como colombiano No habría dicho eso Uno habría dicho Ya vengo Y no vuelve El man sí Clarísimo Le dijo Vamos a ver Si conseguimos algo mejor Y si no venimos Ah bueno Listo Claro Y yo le dije Mira ¿Por qué no nos quedamos aquí? Es tranquilo Le garantizo Que vamos a conseguir Alguien Que nos recibe En su casa Y nos invita a cenar Más o menos por ahí Sí Entonces Eso no es a las cosas Canadá Ok Y efectivamente El tipo Íbamos los dos Y vio una señora En una casa del pueblo Con una de esas Bands grandes Donde para llevar a toda la familia Estaba descargando Un montón de paquetes Del supermercado Y de sándwiches De subway Etcétera Y fue y le echó el cuento No no sé qué Somos viajeros No sé qué está haciendo frío Si nos dejan Tienen un sitio Para nosotros quedarnos Aquí a la abrigo Y tal Y vio no sé qué Hablo tal Me dijo No Tranquilos Se pueden quedar Aquí en la casa Con nosotros Entonces el francés Me dijo Viste Ahora vamos a quedar En la casa Entonces yo fui Hablé con ella Lo corroboré Yo no lo podía creer Yo decía Este man Son dos manes En moto Y le hablan La beja No somos Ta 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 La beja No sí Quédense en la casa Y quiero presentarles En mi casa No se puede Porque X, Y, Z Pero la casa De mi papá Y mi mamá Es a dos cuadras Les voy a preguntar Si, si se pueden quedar Y fuimos allá Nos tenían cuarto Cama caliente Y los sándwiches De Subway Nos los compartieron Hicieron cena familiar Increíble Y fotos Toda esa cosa Y quedamos amigos Y hasta hoy Me escriben Que cómo voy Wow Y dos días después Pasó la otra O unos días después El francés Se fue para otro lado Sí Y yo me encontré Con un amigo argentino Que había conocido En Ushuaia En Ushuaia El tipo viajó A Chicago Compró una moto Y me alcanzó Entonces De Ushuaia Te fue Te llegó No, no, no Él Lo conocí en Ushuaia Pero llegó Un avión a Chicago Compró una moto Y me alcanzó Ah, ok Ok, ok, ok Y yo ya había conocido El truco Que me había enseñado El francés Y estábamos En la misma situación Frío, lejos Yo dije Oiga, mira Este pueblito Tan pequeñito Tan lindo Venga, entremos No, che, che Quédémonos Quédémonos en cualquier parte Ya, ya está Yo no, espérate Y fuimos y le golpeamos Vimos unas señoras Afuera de la casa Sentadas en una silla Yo fui y les eché el cuento Me dijo Ah, no sé Pero espérate Le hablo a mi hijo Que tal vez sí Le hablo al hijo Lo único que le habíamos pedido Era que nos dejara poner La carpa en su jardín Nomás Ok Llegó y me dijo No, sí Lo pueden poner acá En mi jardín En fin La vieja terminó diciéndonos En el de ella En el de ella Que lo podemos dejar En el jardín de ella Y en esas llega El papá de ella En un carrito de golf Y ella le cuenta el cuento Mira, este llega No sé qué tal Y el tipo emocionadísimo Ay, vengan al carrito de golf Les quiero mostrar mi huerta Nos subió al carro de golf Y nos dio una vuelta Por todo el pueblo Nos echó toda la cuenta Y llegamos a la casa Y nos mostró su huerta Resulta que en ese pueblo La mitad de la familia ¿Sí? Y en ese pueblo No pasa nada Mejor dicho Nada Y cuando volvimos a la casa Ya estaba el resto de la familia Ya estaban armando un asado Un asado Para invitarlos a ustedes Sí Y ella me dijo Y llegamos y la señora nos dijo Aquí está la familia tal Y me pregunta así ¿Ustedes sí quieren comer? Yo tengo un restaurante checo ¿Qué quieren comer? Y yo, no, pues Listo Entonces Fuimos una ocasión Para reunir a toda la familia O sea, no pasa nada Entonces la vida es muy aburrida Entonces llegamos Y somos una curiosidad ambulante Después de un tiempo Yo le dije a la señora Listo, se va a oscurecer Vamos a poner las carpas Ay No te preocupes Quédate en el camper Y yo ¿Cuál camper? Era un trailer Gigantesco Con dos cuartos Y entonces Federico Se quedó uno Y yo me quedé en otro Federico me decía Che bolu Yo no lo puedo creer Claro Si lo cuento No me lo creen No, pues es que ¿Quién va a creer eso? Todo un pueblo Desayuno Pancakes Pero por montones Llegó otra vez la familia Desayunar Yo llamo a mi mamá Por video Y mi mamá agradeciéndole A la señora Y se volvieron amigas Es increíble Lo que pasa Cuando uno Decide dejar Que el mundo Se exprese Cuando uno se expone Al mundo Y dejar que el mundo Le enseñe a uno Todo lo que tiene para dar El poder de la vulnerabilidad También De depositar la confianza En los demás Eso sí Es un país donde Es un país donde No pasa nada O pasa muy poco Entonces tampoco es que Haya mucho riesgo De que Además que Mire O sea Un tipo viajando así No, no, no O sea Por todas esas banderas De otro lado Con una placa extranjera Ese señor No es una amenaza No lo es Primero tiene que tener visa Segundo viene de muy lejos Está solo Es El tipo es al revés Es como Yo quiero hablar con él Es algo interesante Ok Entonces es por eso Que las personas también Lo abren su casa Yo quiero saber Que le compartas a todos Es ¿Cuál ha sido ese momento Más interesante Y lo que más has aprendido De todo el recorrido Que tú haces Has hecho hasta el momento ¿Qué es lo más? ¿Lo que más has aprendido? Que por más Por más de que Uno busque Las respuestas Los aprendizajes Y Los sentimientos afuera Sí Al final del día Todo está dentro Todo ya lo tenía uno Yo creía que Podía salir del mundo Y iba a descubrir Muchísimas cosas Y sí Pero al final Terminé encontrando Lo que yo realmente Era En muchas cosas ¿Y qué eres? No Pues yo encontré Que por ejemplo Hay cosas que preferiría No decir Pero De las que sí puedo decir Es que Esa respuesta De que la vida Es extraordinaria Eso es También superfluo Y la vida No es así La vida Es complicada La vida Es un puñetazo Superfluo porque Eso cambia Total Eso cambia Y Y no importa Cómo cambie Al final Del día Es siempre Es siempre Es una persecución Por Por ese químico Que entrega felicidad En el cerebro Y cuando uno se da cuenta Que El mundo Tiene capas Yo me fui Por todo el continente Pero puedo encontrar Mucha felicidad Igual Estando solo en mi casa O sea Yo puedo crear Mundos más pequeños O irme al mundo Más grande Todo está en mí En cómo En cómo yo elijo Ver mi Macro Microcosmos No quiero ser Filosófico Poético Ni mucho menos Pero me di cuenta Que uno Por ejemplo No necesita irse Tampoco al fin del mundo Para encontrar Lo que estaba buscando Al final Todo está adentro Lo que pasa es que Uno no sabe Dónde está adentro Y Emprende muchos caminos Para tratar de encontrarlo Y yo lo encontré así Hay gente que lo encuentra En una religión Lo encuentra con otras cosas Yo lo encontré Yendo al mundo A que el mundo Me enseñara Ahí es donde uno Podría decir Para que todos recuerden El viaje más largo Y el más difícil Está acá Es así adentro Es más complicado Y ¿Cuál sería entonces Para resumir todo esto? Entendamos que Pablo La vuelta Prácticamente Está empezando La vuelta al mundo No, no, no Tampoco Ya voy 35% Bueno Está al 35% Que no es poca cosa Por eso El 35% Llevas todo ese recorrido ¿Cuál es Ese No sé si llamarlo Tip, consejo Reflexión Lo que quieras Que le puedas dejar A la gente Que nos está viendo Y que la gente Pueda llegar Y sentir Que con lo que Les vas a dejar Ellos puedan Seguir evolucionando Al menos un poquito No, es que Sin muchos rodeos Lo que hablamos al principio Es Un consejo funcional Que yo le da Cualquiera Que esté escuchando esto Es Identifique cuáles son Los miedos hoy Que le impiden moverse Y que los cambie Por uno que los mueva Eso es Es la dinámica Yo no estoy en contra De las zonas de confort Para mí Una zona de confort Felipe Es El fruto De todos los esfuerzos Y decisiones Que uno ha tomado en la vida Es el punto de llegada De acuerdo Del pasado Hoy Esas son las zonas de confort No son malas Y de hecho Lo que estás diciendo Que ahí te hago un paréntesis Porfa Entiendan muy bien algo Que lamentablemente Por lo que se llaman Falacias de narrativa Hoy en día En esta nueva sociedad No es por desmeritar Ciertas autoprofesiones Pero Hay mucha Perdón la expresión Basura Que nos comparten En redes sociales De sal de tu zona de confort Listo Pero identifiquemos Desde la parte psicológica Que Pablo Tú tocas un tema Que me fascina Y es Es muy cierto Esto es un fruto Y no es que tengan Que salir de su zona De confort Para llegar a otro Y uno Bueno Llegaste Saliste de tu zona De confort Para aprender Y estar en una zona Que no es nada cómoda Eso en un futuro Se va a volver Otra zona de confort Y eso es lo que Si son frutos Tal cual Yo tengo una línea De razonamiento Que la explico muy bien En la conferencia corporativa Que hago Donde hablo De todos estos temas Y es que La zona de confort Si uno la entiende Como un fruto Entonces Hay que Hay que quitarle Ese manto De indeseabilidad Con el que Hoy en día Hay una tendencia A referirse a ella La zona de confort Es muy Es muy bacana Es Es un refugio Es una base Todos necesitamos una base Y esa es la zona de confort En lo que Yo si creo que Hay que poner Incapié Hay que hacer un hincapié Es en que Eso no quiere decir Que la zona de confort Lo detenga a uno Es como Hacer que la zona de confort Se siga moviendo Entonces para mi La zona de confort Es un lugar No que hay que sustituir Pero si que expandir El problema no es Dejar una zona de confort El problema es Como le expando A territorios nuevos Que no son confortables Pero que lo quiero Los quiero hacer confortables Eso se conecta Con mi filosofía personal O mi objetivo De ser multifacético Multifacético Es ser muy bueno En muchas cosas Muy diferentes Y eso que es Expandir la zona de confort No es sustituirla El hecho de que yo sea bueno En los negocios No quiere decir que Ahora tengo que ser bueno Siendo conferencista O bueno siendo youtuber O bueno siendo viajero O lo que sea Y entonces ya deje de ser bueno En los negocios No, no, no Lo que pasa es que ahora Mi zona de confort Es más grande Pero es porque yo nunca Me detuve Nunca Impedí que la dinámica Siguiera su curso Pablo, pero quiero que Antes de Te hago este paréntesis ¿Cómo entonces uno puede Expandir esa zona de confort? Miren esto Se habla mucho De gestión del cambio El concepto de cambio A mí Pablo No me gusta ese concepto Porque cambio Me parece que Es un énfasis En el obstáculo Hay algo Que me incomoda Hay algo Que tengo que sustituir Tengo que cambiar algo A mí ese concepto No me gusta Porque se centra en el problema Yo prefiero el concepto De evolucionar La evolución Reconoce El estado En el que uno está Actualmente Y mira hacia adelante Cuál es el estado En el que uno Va a estar después ¿Pero eso no es hacer un cambio? Esperen La evolución El cambio Es sustitutivo Cambiar es sustituir algo La evolución También es aditiva Hay cosas que no necesitan cambiarse Hay cosas que necesitan adicionarse Entonces una cosa es sustituir Otras adicionar Entonces la evolución Es un concepto Que me gusta mucho más Reconoce Que hay unas cosas Que tengo que cambiar Otras que tengo que dejar igual Y otras que tengo que añadir Para mí Ese es el concepto De la zona de confort ¿Cómo la hago evolucionar? Es decir ¿Cómo le quito lo que Ya no me sirve? Lo que sí me sirve Y lo que me ha acumulado ¿Cómo lo dejo? ¿Y cómo le añado algo nuevo? Entonces ¿Cómo le evoluciono? Y eso es una exploración Absolutamente personal Cuando yo me hice la pregunta O no Cuando declaré Que quería tener una vida extraordinaria Me hice la pregunta ¿Y qué es extraordinario para mí hoy? Sería demasiado ambicioso Decir que va a ser extraordinario Para mí dentro de 10 años No lo sé Pero hoy es X, Y, Z Voy a emprender en eso Y como ya cambié mis miedos Ya no es el miedo de corto plazo Que me detiene Sino el de largo plazo Que me mueve Entonces Me dio razones Para empezar a emprender Dentro de mi vida No emprender en una empresa Digo Es ser un emprendedor Con mi propia vida Y emprender con mi propia vida Es Embarcarme en proyectos En los que no domino las variables Para ver a dónde llevo Ok Y para mí eso es expandir La zona de confort Ok Porque incluso cuando Tengo éxito emprendiendo Ya sé mucho más Y tengo más skills Que antes Así no había sido por ahí Pero me engrosé Como persona Ok Interesante Incluso la postura Que tienes de esto Sobre expandir Esa zona de confort Ok Digamos Viendo los aspectos Pues antropológicos Como tal Antes Nuestros antepasados Cuando vivían en ciertas tribus Salir De las cavernas Era una cuestión De De muchos retos Bastante Y en cierta forma Era Cómo empezamos Poco a poco A expandir Se podría decir Desde la filosofía Que tienes Cómo se expanden ellos En esa zona de confort De pasar a tribus A ya ciertas civilizaciones Hasta ciudades Hasta ahora Nuestra sociedad Nuestra humanidad Entonces fue expandiéndose Desde tu visión Sí Es una Yo creo que es natural Tal vez Desde el punto de vista Del ser humano Eh Eh Dominar ciertas zonas No estoy hablando Del dominio En el sentido peyorativo Sino en el sentido Positivo Y en donde Este es mi territorio Eso le pasa a muchas especies Es en donde yo me siento cómodo En donde yo conozco En donde sobrevivo En donde estoy feliz En donde lo que sea Sí Y pues Yo puedo desear Expandir otras zonas Otras regiones Y fíjense que no es Eso no es Una competencia Necesariamente Con los demás O sea Yo no Yo para expandirme No necesito expandirme Sobre otra persona Sobre la zona de confort De otra persona Las zonas de confort A las que uno puede Aspirar Son infinitas Mejor dicho Que yo sea muy buen Cineasta No hace al otro Cineasta Menos bueno Claro Sí Pero si me enriquece Mucho a mí Eso es una postura Muy personal Asimismo Otras personas dirán Desde los parte Más allá De lo individual Entonces Quiero ayudar A las personas Quiero tener un hijo Una familia Expándela como quieras Pero expandirla Te enriquece Entonces por eso No me gusta tanto El término cambio Porque se enfoca En la sustitución A mí me encanta Que hables de evolución Porque acá siempre Hablamos de evolución Y siempre digo No hay evolución Sin transformación Y eso es algo Pero Muy común Desde el padre De la evolución Que era Aristóteles Darwin como mucha gente piensa Es ese proceso De la transformación Para una evolución Yo no soy un científico Pero mi intuición Está en que Los organismos evolucionan Pero Lo que necesitan Para evolucionar No es el 100% De sus genes Es una pequeña parte Adaptativa Total O sea Uno no necesita En este momento Que evolucione todo Entonces es lo mismo Uno no puede sustituir Todo un día para otro Totalmente Es identificar Qué es lo que necesita Dejar de lado Pero la gran masa De lo que uno tiene Hay que dejarla quieta ¿Qué le quito? ¿Qué le añado nuevo? Para mí Esa es la evolución Personal también En cualquier término Personal que la gente Quiera definírselo Pablo Ya entonces Para ir cerrando Con esto hermano Yo quiero saber Hablaste De los próximos 10 años ¿Cuál sería De lo que pronto Has No sé Sentido Visto en ti ¿Cuál es ese Pablo Que va a evolucionar De aquí En la otra década Que nos hablaste Al inicio? Yo creo que va a ser Un Pablo Que va a seguir haciendo Lo que hace hoy en día Pero va a ser también Un Pablo Capaz de transmitir Este mensaje A todo el que lo quiera Escuchar Y poder Despertar Estas inquietudes En muchas personas Y por lo tanto Give back Devolverle un poquito Al mundo Lo que me ha enseñado Sin querer decir Que yo sepa más Les voy a contar Mi perspectiva A lo que he llegado Ojalá A ti te pueda servir Para algún proceso tuyo Total Y es una manera De aportarle De devolver el favor Tanto que le he aprendido A la gente Venga les cuento Lo que yo he aprendido Lo voy a poner De tal manera Que el que quiera Lo puede utilizar Si le sirve Entonces yo me veo Como Llevando este mensaje A todo el que lo quiera Escuchar De hecho me encanta Que tocas eso Porque eso va mucho Ligado a esta foto De como Quiero que nos cuentes De como una Un simple saludo Terminó en Otra cosa Totalmente diferente Quiero que cuentes Que es lo que hay Detrás de esta foto Se le encantó Esa historia Se la conté Detrás de cámaras Y A mi también La verdad A mi me pareció Fantástica Esto es en Labrador Canadá Cerca de un pueblo Que se llama Blonsablon En Quebec Lejísimos Esto es lejísimos Hacen frío del diamonio Esto es verano Y aquí Yo me encontré A un Holandés Que estaba haciendo El mismo plan que yo Pero en Jeep En una Renegade Una Rubicon Ok Y nos juntamos Por un tramo de carretera Que era el tramo de carretera Más desolado De todo mi viaje Era como mil kilómetros Donde no había casi nada Uno de los más desolados Y nos volvimos muy amigos Y en realidad Él vio que yo viajaba En moto Y dijo Oiga me gustaría hacer lo mismo La Jeep era alquilada Porque él es holandés No vivía allá Bueno la devolvió Y eventualmente Un mes después Nos encontramos En la frontera con Alaska Entre Canadá y Alaska Y él había comprado Una moto Justamente En ese mes Todo pasó Que él devolvió el Jeep Y compró una moto Temporalmente Y porque quería hacer Esta subida conmigo Y listo Vámonos Y fuimos a hacer Toda esta parte Nos separamos Y el día que nos separamos Que porque él ya iba Por otro lado Y yo tenía que seguir Bajando a Estados Unidos Él me contó a los días No es que cuando nos separamos Yo me encontré Había una niña En la carretera Que por algún chiste O algo Me saludó Y yo la saludé De vuelta Y yo Ah que nota Esas aventuras No me pasan a mí Espere y le cuento bien Pues resulta que Ella y yo Somos novios ahora Yo como que son novios Adelanto el cassette Y hoy en día Ellos se casaron Él vive en Canadá Con ella Cambió la moto Ahora tiene un carro Tiene trabajo Y van a comprar una casa Literalmente Él Encontró A su A su nueva familia En Canadá Andando en moto Y yo le decía Hace unos días No puedo creer Paul Que de esas conversaciones Que tuvimos O sea Como habría sido la historia Si no nos hubiéramos Encontrado en el ferry Que yo le convencí De que llevara una moto Usted compró la moto Y le pasa esto Pudo haber pasado A mí o a otro Pero le pasó a usted Y hoy en día Usted vive en Canadá Y se casó Con una canadiense Que usted conoció Borde de carretera Yo no lo podía creer Todo está conectado Prácticamente Uno nunca sabe Cuando uno se expone Al mundo Las sorpresas Que le tiene Sí Por eso yo digo Que no tiene sentido Tener un miedo Que lo detenga Totalmente El estilo de vida Dinámico Es en donde Aparecen las oportunidades Y aparece Todo aquello Que uno no conoce Y que uno Le gustaría conocer Es cierto La verdad Me encanta esto Porque pues Esto es una lección Que das A las personas De ese proceso Evolutivo Que se puedan transformar Y identificar Esos miedos Que identifiquen Cuál es el benigno Cuál es el maligno Y sustituir Ese miedo Por uno que realmente Impulse Y no paralice Por eso Pablo Me encanta haberte tenido Acá hermano La verdad Mil gracias Yo soy el que agradezco Y a todos por su atención No la verdad Felipe Yo encantado Gracias hermano Cuando quieras Nos sentamos aquí A echar cuentos Que yo tengo cuentos Para echar como loco No pues eso si podemos Realmente contar mucho Hay mucho por recorrer Mucho por cortar Porque es una larga travesía Que has tenido En todos los Esto es el otro extremo ¿No? Esos torres de Paina en Chile O sea es el otro extremo Del continente De Alaska A Chile Tal cual Entonces para que sigan A Pablo De todo lo que él ha venido haciendo Porque tiene mucho por contar Infinitas historias Vive una vida De películas Porque todo lo está documentando Tiene Si no estoy mal Mal es de mil y pico De videos documentados No sé Pero el problema ahora Es como los proceso Y como todos Los vamos a procesar Por eso la verdad Mil gracias en serio De corazón Chévere Nos vemos en las redes Ya saben Síganlo a él Y nos vemos en otro capítulo De bla bla Blananas Donde aquí hablamos Recuerden de todo Para dejar nada En el tintero Solo para que ustedes Logren evolucionar Al menos un poquito Muchas gracias a todos Nos vemos entonces Chau chau Ha 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 ¡Gracias!